El vértigo de Menier es una enfermedad crónica y evolutiva del equilibrio y el órgano de la audición. Se produce por un aumento de presión dentro del oído interno y sus causas son desconocidas, aunque existe un componente genético variable. El tratamiento es individualizado y va desde el uso de medicamentos orales a punciones intratimpánicas con corticoide o gentamicina. Y en aquellos casos en que esto no es efectivo, finalmente se pasa a la cirugía, mediante la verintectomía, neurectomía vestibular o saco endolinfático. La cirugía es altamente efectiva para controlar los vértigos y cuando la asociamos a un implante coclear se puede recuperar la audición. En general, el tratamiento de la enfermedad de Menier es muy efectivo alcanzando un control de las crisis de vértigo entre un 90 y un 100% de los casos dependiendo de la etapa en que se encuentra la enfermedad.